¡Tita a su madre el PRI! ¡1, 2, 3! ¡Tita a su madre! ¡Ahí venía la manifestación! Y de pronto los del PRI, ¡ah, sí! Pues se dejaron, dijera el Ferra Gómez, ¡ah! ¿Cómo dijo el Ferra, si ya te acuerdas? ¡Ah, como que! ¡Como que! ¡Ah! Y entonces que se dejaron venir del PRI con machete, pan, y aquellos los vieron venir de frente y empezaron a caminar para atrás los del pan. ¡Tita a su madre el pan! ¡Tita a su madre el pan! No sé, porque le meten pues inteligencia, dormido. Hay que reírnos mucho, gente. Le voy a decir por qué se tiene usted que reír. Porque tiene que hacerlo, además, porque la gente viene más. Y porque a lo mejor el día de mañana va a estar chimuelo o chimuela. Y se va a ver muy feo. Por eso ríe a hacer un choristán. Y hay tantas cosas para reírse. Aunque yo soy muy corajoso. Yo, yo soy muy malo. Yo, yo, de todo amo feo. Yo, 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 me parezco a la fosa, no sé. Me gusta ser la de feo. Porque de pronto hay cosas con las que no estoy de acuerdo. El 14 de febrero, el amor, por ejemplo. Mira, muchos vienen con su mujer hoy aquí a la feria. Y andan viendo otra vieja. Cuando usted venga con su mujer, no vea otra mujer. Otro. ¿Está viendo lo que usted trae? No es buena onda. Porque para usted su vieja está gorda y vea y da la chingada. Pero para otro está buena, cariño. Alguien les dice, con esa gordita hay una colita puta, ¿no? Las gordas en invierno dan calor y en verano dan sombra, por eso. Te lo subes a tu gordo, pero ese es igual en piedras, oye. ¿Para qué quieren una flacañera en la bolínica? Pinchas flacas, ¿queren reñármene para una costada, por ejemplo? En vez de hot, exusan purita las flacas. ¿No? No, ya viste. Te voy a contar. Ahora, las pinches flacas, o la...